¿Cómo ver los borradores en TikTok? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación pues la puedes descargar o a su vez actualizar en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. Muy bien, también quiero decirte que el procedimiento que vamos a realizar el día de hoy lo puedes hacer en dispositivos Android y iOS. La verdad es lo mismo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. ¡Perfecto! Una vez aquí, pues en la parte inferior vamos a observar que tenemos nuestras publicaciones, pero en la parte izquierda vamos a ver un pequeño cuadrito donde dice borradores. Entonces vamos a dar un clic aquí. Ahora pues aquí nos van a aparecer la lista de todos nuestros borradores. Si tú deseas, puedes eliminarlos o a su vez pues editarlos para publicarlos posteriormente. Sí, entonces ya todo depende de lo que tú quieras hacer con tus borradores. Entonces, básicamente aquí podemos ver nuestros borradores de TikTok. Eso ha sido todo, amiguitos. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tú tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. También quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido y no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decirte, ¡hasta un nuevo video! ¡Gracias!